y qué pasó gente estamos aquí en un nuevo vídeo del día de hoy vamos a gastarnos 170 tickets en la ruya de oro a ver si conseguimos el nuevo traje del guardia imperial gente y bueno antes de comenzar con el vídeo pues aquí les dejo saluditos a estas personas que salgan aquí en la pantalla saluditos gracias por apoyarme no olviden dejar su like suscribirse activar campanita de notificaciones bueno gente y eso fueron todos los saludos para el vídeo y recuerda que si tú quieres que te saluden déjame en los comentarios y bueno gente continuamos con el vídeo no olviden dejar su like suscribirse activar campanita de notificaciones para más vídeos y directos continuamos a a a a a a a a a ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!